Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué perciben los gatos de sus dueños o personas que le rodean? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Tener un felino de mascota puede representar un reto para muchas personas. Sobre todo, saber qué piensa el felino de su cuidador, ya que es probable que tengan ciertas actitudes que le causan gran curiosidad. Para estar un poco más claro en este tema, es fundamental estudiar el lenguaje corporal del felino y analizar cómo se comporta cuando está cerca. Podemos decir entonces que hay que aprender a descifrar cómo nos vemos ante ellos y es el objetivo de este video. ¿Los gatos son capaces de reconocer personas y recordar experiencias juntos? No es difícil saber que los gatos son animales muy independientes y en algunas ocasiones prefieren estar solos. Pero si nos hemos ganado la confianza y su cariño, es probable que él no te vea como un invasor, sino más bien va a permitir que te acerques de forma voluntaria hacia él. Y sí, los gatos pueden llegar a reconocer a las personas y recordar experiencias juntos, ya que es probable que pasó un buen rato con su cuidador y esto va a quedar grabado en su memoria. Ahora, ¿es cierto que los gatos pueden percibir nuestro estado de ánimo? Por otro lado, siempre ha habido un misterio referente a cómo los gatos perciben el estado de ánimo de las personas. En ocasión, es llevado a un punto místico, pero lo cierto es que pueden percibir o oler las hormonas que segregamos con nuestras emociones. Gracias a su olfato, van a poder percibir estos cambios con facilidad y estarán atentos a cómo actuamos nosotros. ¿Cómo se desarrolla la empatía en los gatos? Un gato puede desarrollar empatía dependiendo del lazo o cercanía que tenga con la persona, es decir, si tiene un buen vínculo con su cuidador. Además, esto va a incluir a otros miembros de la familia y puedes notarlo cuando te ronronea al lado o te acompaña cuando te sientes triste o enfermo. Según estudios, se cree que los gatos tienen más empatía con aquellas personas que tienen problemas psicológicos como por ejemplo la depresión. Esto hace que tengan cierta preferencia hacia esos individuos, mostrándose más receptivos y empáticos al momento de convivir con ellos. Pero, ¿los gatos pueden saber cuando estamos enfermos y requerimos cuidado? Es probable que los gatos noten cuando estamos enfermos debido a que algunos medicamentos cambian nuestro olor y este es percibido por los meninos. Por lo tanto, sabrán que algo ha cambiado en nosotros y podrán asociarlo con una enfermedad o un estado de ánimo. Ya para concluir, ¿mi gato sabe que lo quiero? Los gatos pueden saber si los queremos o apreciamos, dependiendo del comportamiento que tengamos con ellos. Los gatos suelen ver a sus dueños como proveedores, pero también pueden llegar a desarrollar un vínculo muy fuerte. Así que, solo tienes que dedicarle tiempo para mimarlo, jugarlo y que esté en el confort que él se merece. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a qué perciben los gatos de sus dueños o personas que le rodean. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.